Música Si, se han registrado unos brotes en la zona de Sánchez Ramírez, Cotuí que nos corresponde a la regional de nosotros Es un pequeño brote en algunas caranjas donde nosotros ahora mismo tenemos militarizado todas las salidas y las entradas a esa provincia con respecto a que no se siga expandiendo la enfermedad pero con eso les solto a los productores de Sánchez Ramírez mantengan su higienización, mantengan su entorno limpio y no trasladen su cerdo mantengan su cerdo en el entorno para que donde haya su foco nosotros vamos a mantener monitorizado toda la zona ¿Es consumible esta carne? La carne, si, si, la carne es consumible porque esa fiebre no es transmitida al ser humano pero nosotros también estamos tratando de que no salga de la provincia a los productores, a los dueños de carnicerías que no trasladen esa carne de una provincia a otra porque la van a perder en todas las salidas hay un departamento de sanidad animal donde están restriñendo la salida y la entrada de ese tipo de animales con el organismo de sanidad de ais something ¿Es que no la carne es toda que estamos amenazada a tenerこれ Gracias.